Zeylain acepta ante Ilgaz que nunca le hubiera contado que Firat es su ex novio de no haberlo averiguado por él mismo. El fiscal se siente engañado y le pide tiempo para procesar tal información y lo que ello conlleva. Yecta insiste a Zeylain que nunca cambiará, es más, no debe tratar de hacerlo, Ilgaz debe aceptarla tal y como es. Mientras, la investigación sobre la muerte de Yijit sigue adelante con un importante descubrimiento que lo cambia todo. Además, un abogado aparece en la comisaría asegurando que su cliente conoce la identidad del asesino, pero necesita protección. Desde ese momento, y aunque aún no conoce de quién se trata, Ilgaz está seguro de que el asesino está más cerca de lo que creen. Osman y Merdan encuentran el dinero, sin embargo, la alarma del local anexo a la clínica salta de forma inesperada y la policía se pone en camino, conseguirán escapar. Zeylain no entiende nada, cuando pensaba que los que estaban a su alrededor solo repartían ayuda y bondad, han resultado ser unos asesinos. El chico intenta salir de la organización, pero no se lo pondrán nada fácil, se trata de un camino sin vuelta atrás. Si sale, toda la verdad verá la luz y él será el asesino de Kadir a ojos de la justicia. La tensión entre Firat e Ilgaz se palpa en el ambiente. En comisaría ya no es un secreto y los continuos encuentros entre el inspector de menores y Zeylain en torno al caso no ayudan. Firat está seguro de que Zeylain no es feliz. Zeylain intenta arreglar las cosas con Ilgaz, pero él está muy confuso, no está preparado para ello. Zeylain se pregunta si el origen de todo está en el hecho del sentimiento de culpa que le genera su actuación durante la desaparición de Merkan, pero el fiscal sigue distante. Al mismo tiempo, la pequeña descubre que sus padres están enfadados al comprobar que él duerme todas las noches en el sofá. La policía interrumpe el sueño de los Kaya en mitad de la noche para llevar detenido a Merdan como principal sospechoso de la muerte de Kadir en prisión. Ilgaz no entiende nada, menos aún cuando Eren le revela quién es la fiscal al cargo del caso. Se trata de Iklal Zerden, Ilgaz no puede creerlo. Es la mujer con la que compartió juzgado cuando fue destinado al este. Fue allí donde se inició en su carrera como fiscal tras la dura pérdida de su madre. En un juzgado pequeño y en una región tan conflictiva, la relación con Iklal era muy especial, hasta que un complicado caso se cruzó en su camino. Ilgaz pide a Zeylain que se encargue de la defensa de Merdan. La abogada quiere saberlo todo sobre la nueva fiscal. Ilgaz le revela que trabajaron juntos en el pasado, Zeylain sospecha que pudo haber algo entre ellos por lo escueto que se muestra Ilgaz en los detalles sobre Iklal, pero él le asegura que no hay nada de lo que tenga que preocuparse. Sin embargo, la actitud de Ilgaz con la nueva fiscal y el comportamiento extremadamente duro de ella en un caso que le afecta profundamente a Ilgaz hace que las sospechas de Zeylain aumenten. Eren, en el medio de toda la situación, es el único que parece conocer algunos detalles del pasado que une a Iklal e Ilgaz. La fiscal ha estado durante mucho tiempo en coma. Los médicos solo esperaban su muerte, como es posible que esté viva. Zeylain está metido en el fango de nuevo. En la organización tienen una petición muy importante para él, si no tendrá que pagar por el asesinato de Kadir. El chico, que ignora que su abuelo está detenido como principal sospechoso, acepta hacer lo que sea con tal de alejarse de ellos. Mientras Zeylain lidia con la extrema dureza de Iklal, Ilgaz continúa en la investigación de la muerte de Yijit, esperando encontrarse con el testigo secreto que conoce al asesino. Al mismo tiempo, Zeylain cumple con el encargo de la organización poniendo de nuevo a su hermano en una situación muy complicada que podría hacer que perdiera su trabajo como fiscal. Zeylain se sincera con Ilgaz sobre sus miedos y ambos parecen comenzar a acercarse de nuevo. Las palabras de la abogada hacen relapacitar a Ilgaz. Al mismo tiempo, Yijit tiene nueva información sobre el caso de la muerte de Kadir Adarri. La nueva fiscal tiene todo muy bien atado para acusar a Merdan, pero ellos encontrarán al verdadero asesino antes de que eso ocurra. Lo que no sospechan es que esa persona también pertenece a la familia Kaya. Firat espera impaciente a su reunión con el testigo secreto que les revelará la identidad del asesino de Yijit, sin embargo, un suceso inesperado lo cambiará todo. Tras reconciliarse con Ilgaz, Zeylain quiere compartir con él lo que acaba de descubrir, pero antes de que pueda hacerlo observa una escena entre su marido y la fiscal Iklal que la deja helada. No te olvides de suscribirte, dejar tu like y activar la campanita en tu canal Social J. Muchas gracias por tu visita y recuerda que si quieres estar al día de todas las noticias, incluido series y telenovelas, este es tu canal Social J.